Mire, tenemos 62 mil tumbas. En esas 62 mil tumbas tenemos 280 mil personas sepultadas. Esto nos dice que el panteón está a un 50% de toda su capacidad. Entonces le queda vida a otros 150 años, por decir algo de uso en este panteón. ¿150 años? Pero ya no hay espacios nuevos. No hay espacio para venta. Tenemos de esos 62 mil lotes que le digo, tenemos 17 que la gente no los ha adquirido, no los han regularizado. Todas esas fosas se vendían temporalmente por 7 años. En ese término de los 7 años el municipio podía hacer uso nuevamente de esas fosas y eso no se ha hecho. Entonces tenemos, se ha respetado, tenemos 17 mil tumbas en esa condición y por eso pues un llamado a las personas que tengan algún familiar para que vengan a arreglar su situación y puedan utilizar ese lote hasta para cuatro personas. Ojalá la gente acude a ese llamado. Gracias.